La chica se riendo, riéndose de mí, ¿qué te crees? Queda la ilumicación, queda la ilumicación Viento, vestido de su habitación Viento, me quedo con la inspiración Si es esto, me sube la iluminación Pongo, que vivo lo que pienso Completición, nada solo existe Queda la ilumicación Se sigue en mi restitución El chico para mí como hoy es mal Espectáculo, los ámbulos El culo, cada vino, causándulos Blandula, veneno, carámbula Nos saco fuera, en mi piel, me manda La dolor, el íbola, el íbola El íbola, el íbola, el íbola Solo de su lado, no se cruza la Vivo rápido para descontrolar Pongo, 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 pongo Pongo, pongo, pongo Viento, pongo, pongo Viento, 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 viento Brindamos, brindamos Brindamos, brindamos Brindamos, brindamos Brindamos, brindamos Pongo, cazón, brindamos Yo siempre tengo tus colores ¡Ah! Es inmediatamente Vento, viento Viento, viento el tema fluente o el tema en fin, habla lo que quieras, cuando te rompas, no te subpas a ti, si como sigue la vida, sigue la rima, como sigue la finalidad, y así anunciar, y confeder irá con a mi, la mujer al canto, y el truco de la vida, y el truco de la vida, y el truco de los pocos, y el truco de Dios, con el es importante, y el truco de las tribunas, y el truco de Dios, con el truco de los pocos, y el truco de los pocos, y el truco de los pocos, y el truco de la vida, el Vadoifico, el truco de los pocos, y el truco de los pocos, y el truco de las tribunas, que te romp 코�AYLA, como sigue la principalidad, Más de la mano con la rueda de la nación, nuestra separación, improvisándolo, haciendo los problemas complicándolo. Ya, improvisándolo, agnósticamente complicándolo, y acciones de la música, el ritmo de mi casa, como aquí, lo no puede estar sin ti. Más de la mano con la rueda de la música, lo no puede estar sin ti. Más de la mano con la rueda de la música, lo no puede estar sin ti. Más de la mano con la rueda de la música, lo no puede estar sin ti. Más de la mano con la rueda de la música, lo no puede estar sin ti. Pon atención, quédate con tu nación, listo El tuyo es en mi habitación, no pienso Te quedo con la inspiración, no se esconde Te subo y la iluminación, no compro Que rimo lo que pienso con precisión Nada se resiste a mi disfunción Sexy es mi disinción